Hay tantas cosas que te quiero contar Que no puedo dejar de pensar Vení a calmar mi mente a atormentar Vengo desde muy lejos Ni siquiera la muerte nos va a separar Vengo desde muy lejos Ni siquiera la muerte nos va a separar ¡Sale amigo! Acuesto en el fuego, me duermo en el mar Sé que no sos la misma de ayer Hay tantas cosas que te quiero contar Y decir, la gente con bolines Pasó de las noches de este lado Me alejé para no hacerte mal Un saludo a mi ex Vengo desde muy lejos Ni siquiera la muerte nos va a separar Vengo desde muy lejos Ni siquiera la muerte nos va a separar ¡Sale! ¡Ey! ¡Te extraño tanto! ¡Sale! 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 ¡Las mantras! ¡Bravo! Siento de ti Por un tema especial Que deja una pausa Para que te metan unos mensajes si, si, lo que pasa es que van a vencer parecimos bandados si, bueno, lo que pasa es que las subliminales que mandaban vamos recordando cosas me voy a poner a llorar porque es un tema de cancha como doble sentido siempre, como el cariño la persona que que se va no, no, no es una congoja si, una congoja si, una congoja no, 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 si, a veces me emociono pero sabe que a veces lloro por ahí por el alcohol estoy cantando y lloro y digo bueno hoy la rompemos porque cuando baje del escenario te van a decir lloro y no, estamos transpirados, no se nota ahora tenés un ejemplo si? si, si estás emocionado no sé si es alcohol o si estás emocionado no, no emocionado bueno, cuanto hace con el corazón con el corazón claro, pues en realidad íbamos la banda ya a los 15 años nosotros no sabíamos ni tocar y ya lo practicamos mucho pero éramos más chicos y nada en realidad pintábamos paredes Yo no fui de la capital general, muchas veces a cristales comer por su suelo, que son de Uruguano. Sí. Y a Yanacaro. Uruguano, Flores. Vivía en Uruguay y desayamos Flores. Tomaba el 36. ¿Y qué cambió la banda? ¿Qué cambiaron ustedes? ¿Nadazo? No, no. No, no. No sé. No sé. No sé si estamos más maduros, pero no sé. En realidad, nos encontramos y no paramos así de reírnos, hacemos chistes. Y yo, a mí me encanta hacerlo reír. Nada. En realidad no me pago por hacerlo reír, pero bueno. Nosotros tenemos un programa deportivo y hay determinados grupos que tienen la suerte de que algunas hinchadas, a través de los temas de algunos grupos, canten sus canciones. Y a ustedes les ha pasado. Descontrolados está en muchas tribunas. Algo de descontrolados en todas las tribunas, ¿no? Pero digo, el tema de descontrolados... La canción. La canción descontrolados. Nos hacemos hoy un montón de... Hay que ver. Encontrada. ¿Cómo se siente eso? ¿Se siente como algo especial? Es alucinoso, ¿no? No, digo, para ellos ustedes al fútbol me le dan bole y entonces... No me importa, pero digo... No juegas muy bien la pelota. No está. No está. No está. No, no, no. Soy goleador, pero... ¿Como el Toto Iglesias como el ganadero? Palermo, Palermo. ¿Como Palermo? ¿Un zurdo? Sí. Un ministro. Pueden decir un milagro o dos. Igual es que son las... No sé ni si paremos... No hicieron un milagro particular. Pero bueno, fue muy bien. ¿Y solo he echado un rudo? No, para ti. No. Sí. Yo soy de San Lorenzo, pero igual no entiendo... Yo no entiendo nada. La verdad que no entiendo nada, pero voy... Incluso... Se deben estar mirando los pibes. Yo voy con la gente de Boca a la cancha de San Lorenzo de Boca y voy del lado de Boca porque me empieza a linchar. Los pibes con el morir y así. ¿Sí? Claro. Son de San Lorenzo con la gente de Boca. Pero sí, por la cualidad... Tiene pibes de Merdo. También a vernos. Y te van con el encha y nos piden a Madrid. Como... Es como que no hay un... No se pelean. Bueno, de hecho hicieron un video en la cancha de la Madrid. El video hicieron en la cancha de la Madrid, ¿no? Sí. No, el de Hijo. No, el de Hijo. Sí. El de Hijo, el de Hijo. Chicos, abstinencia. Abstinencia. Está bueno. No sé. No sé. ¿Usted es amigo Cris? Excelente. ¿Discaso? 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 Puro. Sí. ¿Cuándo nos han presentado? Ahora. Ahora, el 15. El 15 de junio. 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 Yo fui a ver Dumbo, ahí. Mirá, cuando canó. Mirá, que trompa. Ahora, ya no entraba, ahí era retro. Yo no entraba, no me dejaba entrar. Y va bien, no entraba. ¿Pero por qué? ¿Por menos no lo he dado? No, no entraba, no daba el target de retro. No entraba. Bueno, no está colaborando obviamente, pero siempre van en grupo así de grandes y a todos lados los jóvenes producidos, ¿no? Sí, hay mucha gente. La verdad que es una banda de amigos. Nos encontramos en un buen momento de amistad. Y nada, disfrutamos. Somos amigos también de los pibes seguramente que están mirando. Nosotros los conocemos a todos. No tenemos berretín de nada. Vienen a la sala, en la sala, por ahí está esta pibe. Por ahí ni entran al ensayo. Por ahí están tomando cerveza, se conocen. Por eso te digo que por ahí vienen pibes de distintas hinchadas, ¿sí? Pero disfrutan, ¿viste? Se encuentran en la sala y bueno. Un rato de muso. Bueno, ahora vamos a pasar a una de las señoritas que está... A Natacho, ¿no? Para que va a pasar el segundo tiempo. Adelante, Natacho, por favor. ¡Vamos a la mesa! Gracias por haber venido. ¿Suele tocar con el grupo, sí? Sí, sí, claro. Bien, ¿está mejor este lado que este? Ahora, por eso, ahora no te vas a hacer tanto. Te traes dos. Ahora no te vas a hacer tanto. No te crees. Bueno, nos vamos despidiendo, chicos. Gracias por haber venido. Por favor, gracias. Abidencia, entonces, Teatro de Flores. 15 de junio. 15 de junio. Para ver a Jóvenes por el Cero, nosotros nos encontramos... Acá. Estamos el lunes a las 12 de la noche, volviendo con tiempo extra, con todo lo que haya dejado una nueva fecha de la B Nacional y de Primera División, y con todo el deporte de nuestra querida Señal. Gracias por haber venido. Nos vamos con Jóvenes por el Cero y... Descontrolados, vamos a decirlo. Ahí está. Voy a tomar un trago para Víctor Romero, y a ver si hay un trago después. Y ya sé, muchachos. Compadra y valioso reír. Así es. Ahí está, eh. Compadro González. Para poder afinar mejor, eh. Descontrolados. A ver, y se pasa el rito a fin de semana, eh. Oh, sole... No, tiene. Pero podía ser, si tira esa, ya está. Oh, oh, hacer y reactiven. Oh, sole mío. Me arrepiento, cada vez días acá, cada vez cada hora, para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar tantas cosas, para volverte a ver. Y entonces dicen que... Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega la noche... ¡Venga! 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 ¡Eso! Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega la noche... ¡Venga! ¡Venga! Y cuando llega la noche... Alvarás bien, por la sesenta y ser